Me avisaron cuando iban a empezar la demencia y se comenzaron a dar tajonazo y se comenzaron a dar aletazo y de todo Bueno, lo que sí sé es que Dark Horse ya quiere ganar el MDL, siente que esto es lo último que les falta Siento que ya hizo las pechadas que tenías que hacer Siente Sí, de verdad Hizo las pechadas que tenías que hacer Vamos a ver qué es lo que es La verdad Dark Horse tiene suficientemente nivel para ganar el MDL Una persona que ha subido mucho de nivel recientemente Y ahí están viendo en la parte de abajo las redes de Gamers Sin Fronteras en Facebook en Twitter, en Instagram en Twitch Pueden buscarnos como Gamers Sin Fronteras y les va a aparecer porque nadie tiene un nombre como nosotros Y aquí veo a Dark Horse haciendo un gran uso del combo game en este matchup Pero digamos hemos hecho bastantes teorías de cómo debería jugarse la mano pero muy buena de modelo Bastantes teorías eso que es eso se juega a lo loco Ah dale Uh, muy buena MDL es muy buena haciendo eso Chucha madre Esa baila me dolió a mi viejo Tenemos 13 viewers ahorita mismo en la página de Gamers Sin Fronteras está llegando la gente Dani que dice Dani dice que Puff es gay y él no se da cuenta que el mago gay son los que no vivieron al torneo Tienes razón Bueno, aquí tenemos un juego y ven ya Oh, pero MDL tiene el opening y MDL es muy bueno cuando tiene openings Uh, muy buen combo Vamos a ver Dark Horse es muy importante para Dark Horse ganar este juego porque si no va a tener que enfrentar esa final dos veces Uh Uh, bueno Muy buen combo de Dark Horse por aquí Uh No puedes jugar tanto así con el cubo de mar OP siempre le gana cualquier cosa que venga frente Saludos a todos los que están viendo el stream de Gamers Sin Fronteras Y este torneo recuerden señores patrocinado por Ciclón Panamá Digo Ciclón Energy Dreams Mala mía Ese Front Smash fue bastante random pero vamos a ver Creo que no hace falta decir lo importante que es este juego para Dark Horse para Dark Horse ¿Qué tan importante? No sé Es muy importante este juego para su confianza Mira, estoy viendo que como que mandó un error en la grabación se paró y volvió a empezar Así que para que sepan que el que le vaya a poner un nombre va a tener que poner parte 1 y después parte 2 Muy bien Y aquí está el primer juego El primer juego para MdL y de una Dark Horse para el Pokémon Este es el macho preferido el stage preferido para Dark Horse jugar a este macho Cuanto que él no es alguien que le guste mucho Dreamland Daniel, mira escúchame estos motivos no me interesan la verdad es que me parece que ha sido una persona poco sincera porque me insiste hacia algunas cosas Muy buen combo Bueno y aquí vemos que MdL tiene la gran ventaja ya Gany me hizo hacer algunas cosas que la verdad fueron bastante incómodas caí en su fucking juego a pesar de ser un viejo y dije que no iba a venir por unos motivos ahora da otro me parece una persona poco seria la verdad Bueno MdL si tú lo ves así pues que así sea Danny, Danny, Danny no estoy hablando no estoy hablando de Danny porque estoy escribiendo una cosa acá Buenísimos combos ¿Cuáles serán estas razones de Danny de no venir? no sé la verdad ni me importa pobre pelado bueno volviendo al match señores MdL tiene una gran ventaja ahorita y Darmor va a tener que sacarse algo porque esto se estaba empezando a ver un poco más feo bueno aquí uh fallendo el esgar muy buena Darmor y yo habíamos hablado de que MdL tiene un muy mal hábito de tirar feo a regreso al stage casi siempre así que me gusta que MdL lo está ponenciando mira el pillaring de Falco vamos a ver mira 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 uh muy buen up to downer oh mala esa muy mala suerte muy buena y vemos a Darmor con un stock de ventaja sobre MdL ahí falló el cáncer eso era un gran combo gran combo de Puerto Rico así como los combasos que nos están veniendo aquí en el en el GameMount 2019 los Mortal Combo aquí puede volver regresó bien muy buen su spot vamos a ver vamos a ver vamos a ver Darmor tiene que obtener lo más que pueda de este stock esta es la parte difícil para Mart acabar el stock se le hace muy difícil a Mart y en especial MdL un jugador que está digamos que una de sus más grandes debilidades el acabar el stock cuando están bajos en altos porcentajes y aquí yo creo que esto va a ser todo creo que esto es todo para este juego y aquí ya muy buena Dark Wars se nos ha olvidado actualizar el por estar comentando se nos ha olvidado actualizar y ya vamos de una vez a final vamos a verlo jugando mucho con los lasers porque esta es una una de las formas que Falco tiene de pelear contra los cómodos tremendo combo tiene que cubrir ahí la Mark Killer no la hace no salió la Mark Killer mal medida llega a MdL nuevamente viene los muy buen PowerShell de MdL ahí está intentándose el approach parece que le va a Chagraff Chagraff de los Diablos ahí viene se levanta bien se levanta bien ajá se levanta nueva bien con la bota de metal tremendo Down Smash de Falco esto debería ser todo señores Mark Killer y Facilito vemos a Dark Wars con un stock de ventaja esto es sorprendente señores en FD uh Dark Wars está volviendo un stock temprano ahí Tipper aquí de parte de MdL muy buena otra Smash Yap Yap muy buena Mark siempre tiene el factor del combo en este stage y MdL que es muy bueno obteniendo pickups así que como ves esto Madara parece que ahí llegó igual muy buena MdL está bastante pareo parece o yo no sé parece que Dark Horse también mira parece que Dark Horse le ha encontrado el trick y a MdL aquí en una pelea pactada al mejor de 5 hasta la winner semifinal del game on 2019 MdL oh buenas aterrizando en la parte de atrás de Mark el escudo muy poco que puede hacer Mark después de eso ya vamos a Dark Horse aquí aquí es cuando Dark Horse está más cómodo cuando empieza a hacer los grabs jugando su juego pero ese DI tremendo combo no señores que combazo papá lindo lindo muy buen job para evitar el chill verdad Bacher de Falco esta es una de las partes donde Dark Horse tiene un poco de problemas con MdL aquí cuando MdL está en altos porcentajes igual si porque no le sale ni un combo tremendo el front smash ahí MdL tiene que despertar este es su counter pick por estar jugando la vaina ya tampoco juega acá uy andran dropeando el chain grab MdL up tilt up tilt esto es más up tilt que chile eso tremendo combo ay uuuh MdL dropeando el final pero esto debe ser todo bueno este juego es muy importante está bastante pareja la vaina muy muy importante este juego el juego más importante de un set usualmente es el tercero a ver tiene que hacerle la maquina no 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 cambio de opinión le quedaba el salto a MdL uy está haciendo ahí el está poniendo muy nervioso el Edgar va a ver no pudo hacer el Edgar se metió a MdL al de nuevo al escenario uuuh MdL está ahí está daño poco a poco va a querer vamos a ver maquiler ahora sí no sí ajá va a querer de nuevo va a ver llega a MdL MdL va a querer nuevamente muy buen de ahí de MdL no sé como tú sabes que Dark Horse está nerviosísima va tremendo de Dark Horse muy buen juego de Dark Horse aquí quitarle un juego en Final a MdL es bastante difícil para un Spacey y ahí MdL no va a dudar en volver a Final donde espera obtener la segunda victoria vamos a ver MdL ya MdL se va a poner serio aquí con los combos mira aquí viene el Chain Grab Peeble Grab oh MdL está fallando los Peeble Grab así mismo como lo dice Arly así mismo como lo dice Arly pero mira vino Arly a salar a Divehold porque acaba de perder su primer stock en FD uuuh ya MdL ya está en su zona ¿cuál zona? bueno para ver ahí uuuh su zona no fue muy buena idea o casi un poquito tarde ese Down Smash uuuh ya aquí todo MdL es muy bueno consiguiendo este kill uuuh ahí está ahí está el flujograma lo hace bien todavía si hay que una chance llegada y que va la está dominando MdL esta la está dominando MdL Dark Horse tiene que hacer todo lo posible para no frustrarse y ir muy limpio al último juego si es que no gana este pero este ya se ve un poco difícil señores con Mard con un stock de ventaja disculpen pero nada se le puede decir que no a Dark Horse que vino con una mentalidad diferente y ese de Smash muy bueno pero MdL un buen recovery ahí o ese que era Patak no fue muy buena decisión de Dark Horse vamos a ver cuánto paga por esto un láser que es ese láser ahí un láser un láser a quemarropa ese ese nerf fue muy muy fácil de conducir para MdL y aquí tenemos el stock y Dark Horse en su último stock de este juego vamos a ver que puede hacer tres stock por ahora que va no le salió se adelantó se adelantó pero MdL un poco flojo un poco flojo esa recovery porque esa no debió haber pegado pero igual está bajo control completo control de este juego de MdL uy aquí es todo ya la sal la sal va a dos va a dos dos a dos y Dark Horse una vez a Battlefield aquí es donde acabará el set señores vamos a ver que tal empieza el juego Dago ya jugando su juego de los lasers uh MdL ese clutch cancel uh ese backer esto pudo haber sido un chill grab de MdL no sé no sé qué pensó en hacer ahí MdL muy buen chill grab de MdL uh ya MdL se está adaptando a los roles de Dark Horse estos son malas noticias para Dark Horse vamos a ver qué tal aunque la verdad ahora que estoy pensando por qué Dark Horse no decidió ir a Dreamland un stage que la verdad es bastante difícil para MdL quizás le tiene miedo al Gilly pues quizás pensando en eso vamos a ver vamos a ver porque este personalmente este stage lo detesto por los bordes son bien random los bordes nunca he visto una explicación de por qué los bordes del Battlefield es así random a veces agarra a veces no no sé cuál será la explicación que darán a eso los expertos Tremendo y se empata nuevamente MdL está haciendo un muy buen trabajo estos juegos de jugar contra la forma de hacer es lo que te digo de los bordes la forma de evitar eso es no oprimir hacia abajo cuando bajas al edge o sea la forma de que no Battlefield no haga eso dice aquí en el chat J.E.Laven saludos a mi hermano J.Kan de parte de Snow yo sé que quieres que regrese pronto para poder tener juegos más apretados pero tendrás que esperar hasta el otro que ganen mejor hijos muchas gracias B.E.L.A.B. sensual 20 no sé quién es ese si es Snow bueno saludos a Snow oh y Dark Horse trayéndote juegos de regreso después de haber perdido ese stock en Battlefield por Battlefield Dark Horse está muy motivado a ver que puede hacer contra M.D.L.A.B. vamos a ver uh está jugando muy bien aquí quiero saber ¿Lewin entró Topocho? si Lewis se coló en Topocho de nuevo muy buen nerd muy buen nerd me dele Lewis es el mango de Panamá Lewis es el mango de Panamá él si no pero él ni practica ni juega ni nada y puro juego random ahí y entra oye señores esto es un last game last talk como acabará esto señores vamos a ver mira mira lo espero bien dar oh muy buena mira 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 el diablo le mete el diablo se le entró el diablo no 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 ahí podía ser cualquiera la vaina del mar ajá eso fue bien peligroso mira eh la agarró vamos a ver es muy buen cuidado cualquiera cosa del combo mira 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 ay uff van a atorar el chine en el dark por aquí ay Dios mío Dios mío me muero me da la vaina uff estamos todos nerviosos imagínense estos dos jugadores ay ahí podía ser lo vi y lo sacaba vamos a ver vamos a ver esto no es ya es un poquito más difícil hacerle algo a marco en el gran ay le rompió el escudo y lo sacó buena 3-0 3-2 3-2 perdón 3-2 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